Una pena que llevo aquí en mi pecho No se quiere curar con otro amor Es por eso que he venido a rogarte A pedirte que vuelvas, que vuelvas por favor Es por eso que he venido a rogarte A pedirte que vuelvas, que vuelvas por favor Imposible vivir sin tu cariño Imposible vivir lejos de ti Mi amor te extraña, mi amor te llama Ven conmigo y me harás muy feliz Mi amor te extraña, mi amor te llama Ven conmigo y me harás muy feliz Una pena que llevo aquí en mi pecho No se quiere curar con otro amor Es por eso que he venido a rogarte A pedirte que vuelvas, que vuelvas por favor Es por eso que he venido a rogarte A pedirte que vuelvas, que vuelvas por favor Imposible vivir sin tu cariño Imposible vivir lejos de ti Mi amor te extraña, mi amor te llama Ven conmigo y me harás muy feliz Mi amor te extraña, mi amor te llama Ven conmigo y me harás muy feliz Mi amor te extraña, mi amor te llama Ven conmigo y me harás muy feliz Mi amor te extraña, mi amor te llama Ven conmigo y me harás muy feliz